Para Obasión del Sur estamos con Gianmarco Salas Pantigoso, jugador del conjunto del Atlético Universidad. ¿Qué nos puede decir con respecto a este partido? Un poco fácil se puede decir porque terminaron goleando. No fue fácil, ningún equipo fue fácil, pero se dio el resultado y teníamos que ganar así o así para permanecer en la liga que es la de arriba. En todo caso podemos resaltar que ustedes en la definición están bastante bien, ¿no? Bueno, hay que trabajar, lo hemos venido trabajando esta semana, estos dos días que hemos tenido en el campo y lo hemos demostrado ahora. ¿Cuánto tiempo con el equipo? Bueno, creo que ya cuatro años con la voluntad de los compañeros y de la misma directiva que nos viene apoyando. ¿Y más o menos el porcentaje de jugadores que permanecen con este equipo, digamos, estos cuatro años? No, vienen cambiando, pero de la mejor manera afrontarlo con los que tenemos y si vienen mejor. ¿Cuántos años tienes? 23 años, recién ayer cumplidos. Bueno, entonces es también un festejo para tu santo, ¿no es cierto? Sí, un festejo de los compañeros y todo. ¿Ganar o ganar? Ganar, todo era fundamentalizado en ganar, todo era ganar. Y ahora se viene una liguía difícil para ustedes, pero ¿qué expectativas hay de enfrentar al equipo de Aurora, que es uno de los punteros? Bueno, de la mejor manera afrontarlo como debe ser y pensar en lo que es Aurora y formar nuestras líneas, que es lo que nosotros tenemos mejor. Por supuesto, algo más que puedas decir a toda la afición, que siga este equipo. No, que nos vengan a apoyar, como siempre lo vienen haciendo los mismos padres de los mismos jóvenes que vienen. Claro, se juegan más que todo en familia, ¿no? Sí, casi la mayoría es menores de edad y afrontarlo con los mismos padres. ¿Cuántos de los jugadores son menores de edad de tu equipo? Sí, como ocho, ocho son, la mayoría casi. Bueno, algo más en todo caso, el agradecimiento a tu familia, a las personas que te apoyan, ¿no? Sí, todo el amor va dedicado a toda mi familia, a la gente que viene a visitarnos.